Bienvenidos al cartel paranormal de la mega buenas noches noche de miércoles hoy noche de miércoles hoy es ya 17 17 de julio del año 2024 espero que esté muy bien usted al otro lado de su radio sin tonizando la mega en colombia gracias amigo taxiviris guarda de seguridad como estamos en las redes sociales estamos bien de audio estamos bien de vídeo me confirman amigos en youtube en facebook en tiktok se ve se escucha bien hay algún problemilla antes de despegar antes de que me revuelquen a mi mamá ya en el cementerio con todo lo que me escriben cuando se oye mal acá me confirma tiktok que se oye bien todo bien dani en youtube en facebook muchas gracias señoritas señores prohibido para menores de edad por favor este programa espero que hayan tenido un día interesante que les haya ido muy bien en este miércoles en todo en su trabajo en el estudio con el amor con la salud con el billete bueno en todo y si no fue así con toda mañana con toda mañana que mientras estemos vivos el videojuego continúa y podemos ganar al final así nos parezca imposible no tomemos la vida como un videojuego polo regullo el tripas dani tres palacios le damos a usted la bienvenida a una noche más de misterio la noche hoy voy a arrancar con algo interesante que tiene que ver con un tema que voy a abordar unos minuticos con un invitado que la vez pasada que nos acompañó mi hijo dani déme un espacio en el programa y hablamos de profecías después de hablar estos minuticos de profecías vamos a contar historias de miedo de ustedes vale pero el monseñor andrés tiró me dijo y uno en las redes del padre que cada rato sube profecías sube visiones que la ha tenido y quiero hablar un rato de eso preguntarle a él cómo le llega esa información de cosas que van a suceder no y si ustedes quieren hablar de eso más tarde por favor pueden hacerlo ahorita tenemos tema libre y de arrancó preguntando ustedes creen que es posible que existan personas a lo largo de la historia y en nuestro presente que puedan ver cosas que van a suceder y sucedan como tal no será que existe ese tipo de persona que tiene ese contacto yo no sé con quién será con un dios y ese dios le manda imágenes de lo que va a ocurrir y sucede qué tan creyentes son ustedes de eso es posible eso o puede ser casualidad que usted diga oiga yo me yo me soñé hace una semana tripas que un volcán hacía erupción y nos dábamos cuenta anoche que hizo de erupción el volcán allá en sicilia en italia no el volcán etna entonces alguien puede decir ahí yo vi el futuro yo vi ese volcán o es casualidad o será que alguien sí dijo mire en esta semana va a pasar eso yo me soñé con ese volcán y va a pasar eso eso y eso será que eso pasa nos puede pensar bastante no de pronto usted le ha pasado usted que me oye dice dan y a mí me ha pasado pero a mí me ha dado miedo contar las cosas porque uno dice no hermano yo me yo tuve un sueño en que veía un amigo accidentarse en su moto y a los ocho días hermano pasó tal cual como yo lo vi será que esas cosas pasan y los pongo a debatir a ustedes de pronto están viendo el programa con su pareja no sé entre vigilantes qué sé yo pero si esto fuera así yo siempre lo he dicho es porque todo está escrito o qué pasa ahí porque uno cómo va a ver el futuro si las cosas no están escritas no eso es un tema y que yo no nadie va a resolver porque gente dice nada está escrito tripas lo que vaya a suceder en el siguiente segundo es porque usted hizo tal cosa para que sucediera y eso es muy y eso es como lo lógico no lo lógico es pensar que si yo mañana madrugo y me baño y salgo a trabajar y todo eso pues es porque yo quise no porque yo puse un despertador porque yo quise bañarme porque yo quise salir a buscar trabajo o a trabajar o invitar a mi novia a comer un helado o quise salir a emborracharme qué sé yo entonces uno dice es porque usted quiso pero alguien puede decir no señor eso está escrito ya en su libreto de vida que usted iba a madrugar que usted se iba a bañar que usted iba a salir a trabajar que usted tatatatata por eso digo que nunca vamos a conocer la respuesta pero cuando hablamos del tema de las profecías es bien interesante porque si hay personas que dicen cosas que van a pasar si las cosas no estuvieran escritas como hacen es imposible no es como yo decir voy a leerles la página 80 de un libro que paul no ha escrito pues hombre no o sea es muy difícil o sea no sería casualidad decir oiga de pronto en el libro que va a escribir paul alguien se va a morir y de pronto se muere alguien en el libro de paul y dice ay vio pero es diferente decir en la página 80 dice va a decir tal cosa y que paul escriba un libro y diga tal cosa pues no porque yo no puedo leer en la página 80 si no hay nada escrito como hacen los videntes hay muchos famosos no hay muchos famosos a lo largo de la historia que mucha gente dice oiga fulano de tal dijo tal cosa tripas el otro dijo otra es más pueden mencionar si conoce alguno de ahí en los diferentes chats que bababanga que nos tradamos que en fin pero si estas personas en alguna de sus profecías han acertado tan puntual algo es porque todo está escrito o que pasa en ese caso yo pregunto o sea si no está todo escrito como hizo esa persona para ver algo en el futuro no entiendo o sea uno podría decir el futuro no está escrito pero alguien puede ver el futuro esa misma persona se estaría contradiciendo es como la otra yo les ponía el ejemplo es como cuando yo traigo acá brujitos que les dicen a ustedes cosas del futuro y todo el mundo se alborota a preguntar no dígame si me va a salir el viaje dígame si me voy a casar dígame si voy a tener plata dígame tan y uno le pregunta persona oiga usted cree que el futuro está escrito no entonces para qué le pregunta un brujo por el futuro el que le pregunta un brujo por el futuro es porque cree que el futuro está escrito si no sería absurdo si yo le pregunto a un brujo oiga señor brujo usted puede mirar si yo me voy a casar y voy a tener hijos y el brujo me dice si daniel en tres años te casas y tienes hijos pues si yo le creo al brujo es porque él está viendo el futuro y es porque está escrito o no pues es interesante si alguien puede ver esto pues creería uno que todo el futuro está escrito ahora pongo un ejemplo hace poco en la copa américa si alguien dice que argentina va a ser campeón eso no es ser vidente para mí eso no es ser vidente eso es casualidad ahora si alguien me dice a mí que hace dos meses tres meses alguien dijo que argentina iba a ser campeón ganándole a colombia en la final con un gol en el segundo tiempo alargue de tal jugador eso es otra cosa no sé si alguien lo habrá dicho así no sé si alguien lo dijo así me lo hacen saber pero si alguien dice mire es que el vidente Polo Urrego en el mes de marzo que la copa américa era argentina colombia a la final y que la final la gana argentina con un gol por cero del jugador no me acuerdo de martínez tal vez fue el que hizo el gol en el segundo tiempo del alargue miércoles eso es una vaina que uno dice no pues interesante o que alguien o un vidente hubiera dicho oiga argentina es campeón pero le voy a dar otro dato de lo que vi en la copa américa messi solamente hace creo que hizo solamente un gol o al final hizo solo uno que hubiera dicho mire y les voy a dar otro dato messi solamente hace un gol miércoles uno dice que eso era una apuesta muy difícil no decir que messi solo hacía un gol en la copa américa eso es muy jodido no sé si alguien lo dijo ahí uno dice alguien está viendo el futuro entonces yo los pongo a pensar muchos de estos profetas de pronto es casualidad lo que dicen y se les da las cosas no de decir tal cosa entonces ese voy a hablar de eso con el padre el andrés teó porque él maneja mucho el tema de las profecías pero quiero que ustedes en sus casas en el carro lo debatan entre ustedes y usted con usted mismo si yo creo que el futuro está escrito o no está escrito y si no está escrito como le creo a alguien que dice cosas del futuro es interesante pulpo oiga le iba a dar aprovechando la noticia Dani de un pastor un pastor que fue quien predijo el atentado contra Donald Trump ok eso lo dijo el señor en marzo del 2024 lo publicó un video que ayer lo hablamos con este exactamente si señor publicó el video en su canal de youtube que se llama Steve Chicolanti Undiscovery Ministeries el hombre dijo lo siguiente la bala voló sobre su oreja y pasó tan cerca de su cabeza que le reventó el tímpano y vi que le cayó que él cayó de rodillas y empezó a adorar a Dios esto lo dice en el video y está posteado en el video de youtube de este pastor entonces ya traigo a colación el tema precisamente para darle la bienvenida al padre a Monseñor buenísimo ese dato ese ejemplo está buenísimo y las redes no mienten y uno puede dar la fecha de publicación dicen que se publicó en marzo eso no es como el te acuerdas Dani que en pandemia había una cuenta la del ojito pero eso son vainas que montan genéricas pero genéricas va a morir no se quien va a morir no se quien y ponen una lista un día cualquiera y uno de esos lo saca puntos él se acabó pero esto con esa exactitud y que pasó tal cual como lo dijo ese pastor está bien interesante eso porque miren ese ejemplo está muy bueno un dato así tan puntual lo de la bala en la oreja de Donald Trump yo ahí les pongo les pregunto a ustedes ese hombre vio el futuro que ahora quien le da el mensaje a uno el futuro no sé digámoslo que un Dios pero si eso pasó es porque todo está escrito porque Donald Trump tenía que estar dando el discurso tenía que estar ahí tenían que haber contratado a alguien que cometiera ese acto hacer eso que la bala pasara y para que todo eso llegara a pasar pues todo el camino tenía que estar escrito es interesante ese tema vamos a charlar desde un ratico cada quien con su opinión y ahorita contamos historias de miedo Monseñor Andrés Tirado buenas noches como está usted padre como le ha ido Dani muy buenas noches muy buenas noches al doctor Pulpo que lo veo muy activo predicciones profecías y a todos los que están ahí conectados muy buenas noches oiga chévere padre quise invitarlo a usted abordando este tema en este principio de programa hoy porque usted es una persona que para la comunidad que lo siguen usted en su youtube el padre está en todas partes en tiktok en facebook en instagram en su propio whatsapp de manera muy constante usted envía como otra profecía mire yo había dicho tal cosa y sucedió el temblor en tal lado que esto iba a pasar con tal persona que esto iba a pasar entonces creo que usted es la persona adecuada para que hablemos de profecías y me gustaría arrancar padre por preguntarle si para usted el futuro está escrito y por eso personas como usted inclusive pueden llegar a ver cosas que van a suceder que opina usted de eso Monseñor bueno Dani hay que aclarar dos términos y ya lo hemos hablado en algunos en vivos uno es predicción prever lo que pueda llegar a suceder y la otra es profecía cuál que es la diferencia de una y de la otra la profecía es un don que Dios da en la cual él revela bueno también puede ser el enemigo también puede ser un ser espiritual de luz donde revela a través de sueños o visión videncia o clarividencia porque existen las dos qué es lo que puede llegar a suceder o lo que va a suceder como tal a veces muy genérico a veces muy detallado lo que va a suceder la predicción es hacer un estudio un compendio de geopolítica economía la sociedad estadística tiene un método científico de descarte por pares hasta que llega un momento y dice mire creo que va a suceder esto y eso lo hace mucha gente a veces conscientemente o inconscientemente hay gente que ya se dedica por ejemplo a los negocios a la economía a la política a las apuestas las predicciones se manejan mucho las apuestas las tendencias ellos miran mucho la tendencia yo veo tal tendencia que va a suceder esto y llega un momento que lo desarrollan tanto esa intuición ese racionamiento en su mente que ya lo cogen muy fácil ciertas circunstancias del mundo ya lo que es la profecía la revelación profecía viene de revelar demostrar lo que va a suceder como tal es muy diferente es algo que llega y la persona recibe esa visión o ese sueño y con eso ya él tiene claro que es lo que va a suceder y por eso perdón le interrumpo y por eso lo que dice el padre es buenísimo por eso esta noche hablamos de profecías no de predicciones que es distinto lo que dice el padre los que trabajan en la bolsa hacen predicciones y dicen oiga las acciones el otro año del almacén tal van a subir meta plata ahí o las predicciones en el fútbol tal equipo eso son predicciones eso es hacer unos estudios y cosas que pueden llegar a suceder bajo estudios pero la profecía lo que dice el monseñor es tener una revelación sea una visión en un sueño que se le apareció a uno el ángel de la guarda no sé y le dice va a pasar esto eso es por eso estamos hablando de profecías buenísima su explicación monseñor entonces uno es más intelectual que es la predicción y el otro es más místico más paranormal más de ese encuentro con un ser superior que le puede revelar lo que va a suceder como tal entonces ya teniendo esas dos claras podemos hablar entonces entrando hablar sobre lo que es la profecía exactamente las profecías y por eso entonces ahí repito mi pregunta monseñor hablando de las profecías usted que ha tenido esos sueños o esas visiones y muchas personas en el mundo dicen yo tuve esa visión de tal cosa y sucedió me lo reveló una voz del más allá me habló tal cosa y sucedió ahí le hago la pregunta nuevamente monseñor si eso es así si alguien nos da una pistica del futuro es porque todo está escrito es complejo la respuesta no solo hay una respuesta para eso son varias en conjunto y es muy complejo porque la hablando de mi forma de hacer las cosas por ejemplo yo llevo más de 550 predicciones cumplidas pero que en esas predicciones también hay revelaciones hay el don de profecía no quiere decir que yo sea profeta pero el señor si me ha revelado a través de sueños visiones muchas cosas pero a través también de ese análisis esa predicción ese el contexto geopolítico económico yo cruzo todo ese material esa información y han salido muchísimas en diferentes niveles en salud en economía en política más de 11 presidentes electos que le he atinado es más el atentado de Donald Trump yo lo dije en el 2020 el 31 de enero y el 12 de junio por ejemplo que en un mitin lo iban a un fundamentalista y un fanático lo iban a querer hacer la vuelta pero que él salía intacto entonces podemos decir de que en general hay un proyecto del mundo que va girando va caminando y el señor ya tiene algo programado para la humanidad si lo queremos llamar así en cuestión de fenómenos naturales por ejemplo cuestión del planeta pero ya cuestión de la sociedad o el individuo es algo que nosotros vamos construyendo entonces la predicción y la profecía se juntan ahí ahí hay una conexión en la cual se abre una ventana y permite ver algo que puede llegar a suceder y que si todo se va organizando puede llegarse a dar entonces si podemos decir de que hay un propósito por ejemplo que Dios escribe en el libro de la vida se llama así en el antiguo testamento donde el señor quiere que nosotros nos salvemos por ejemplo ese es el primer objetivo del señor que lleguemos a conocerlo que lo amemos que busquemos la salvación pero ya en su libertad del ser humano escoge si quiere ese camino o no hay circunstancias que se mezclan en el caminar individual y colectivo del mundo entero y cuando son muy fuertes esas tendencias hablemoslo así para que lo entendamos influyen en la sociedad y en las personas pero también depende mucho de la persona si quiere ir en ese parámetro o si quiere hacer un alto y decir no yo no quiero cometer este mismo error entonces yo nací pobre y entonces me voy a morir pobre porque está escrito que yo voy a morir pobre eso no es verdad y estadísticamente se ha demostrado que la persona que estudia la persona que se esfuerza la persona que quiere salir adelante lo logra también el que quiere salir adelante a través de cosas torcidas pero ese es otro tema aparte la cuestión es que si hay unas tendencias que se van organizando entonces somos co-creadores de nuestro destino entonces lo que nosotros como individuos y como sociedad vamos trabajando y vamos construyendo a futuro se va proyectando y eso ya es nuestra libertad como tal ya depende de nosotros el nivel espiritual en que vayamos creciendo que eso es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos esa conciencia de ir cambiando patrones similares cadenas genealógicas cosas tendencias la sociedad como ha impactado en nuestra forma de pensar en nuestra forma de entender el mundo entonces todo eso va girando y va complementando lo que estamos viviendo y lo que puede llegar a suceder entonces no puedo decirle que todo esté escrito completamente porque lo vamos escribiendo como sociedad y como individuos pero también depende mucho de nosotros ahora por ejemplo de que no mataran no le dieron material a Trump eso fue y mirándolo desde balística y estudios eso es un milagro de Dios un milagro de Dios que se salvara entonces cuando hay un propósito del Señor en el mundo por más que se quiera cambiar es complejo sobre todo cuando impacta en las masas cuando impacta en el colectivo es complejo entenderlo pero yo lo entiendo de esa forma muy bien es el Monseñor Andrés Tirado hablando de profecías esta noche ya le voy a preguntar al Monseñor que nos hable algunas profecías de pronto que él o haya leído de otras personas que anuncien que vienen próximamente Señor Andrés Tirado usted que nos cuenta que bueno tiene esas predicciones bajo los estudios de lo que esté sucediendo en el planeta pero también recibe visiones del más allá llamémoslo así porque usted decía bueno me llegan las visiones hago la mezcla y puedo decir que cosas van a suceder por ejemplo usted sabe padre cuando hace esa mezcla si esto va a ser en poco tiempo o usted de pronto dice yo no sé si esto va a suceder en seis meses o en un año o usted de pronto con lo que ha venido viendo en los últimos meses llamémoslo así podría decir cosas que van a suceder en este año o eso es muy difícil hay conocimientos que se pueden proyecciones que se pueden calcular y le he pegado a varios en ciertos meses aún en fechas muy puntuales se me viene a la mente ahorita pues son más de 550 imagínense cuando Putin se metió a Ucrania yo dije finales de febrero inicios de marzo entra Putin no eso que va a ser eso es mentira y así como muchos otros otros acontecimientos donde si veo las tentativamente las fechas y por ejemplo las predicciones anuales que yo hago el 15 de enero de todos los años de los últimos cuatro o cinco años doy ciertos meses donde hay posibilidad que ocurran ciertos eventos hay otros que no por ejemplo hace unos días tuve una una visión y también tuve un sueño en el cual viene un terremoto devastador para Japón por ahí de un nivel ocho donde va va a ser terrible para Japón y va a haber un tsunami grandísimo más o menos dos o tres meses pero eso puede variar en lo espiritual no hay esa visión del tiempo el tiempo nosotros lo organizamos a través de los astros de los calendarios entonces que el calendario juliano que el calendario judío que el calendario gregoriano y nosotros organizamos sobre el ciclo del sol y la luna los días las noches pero en lo espiritual no existe día no existe noche no existe 31 de diciembre primero de enero es muy subjetivo uno se puede basar en ciertos sensaciones intuiciones en la cuando uno está bien teniendo esa revelación esa visión o ese sueño ya como yo lo complemento con el estudio de las predicciones pues lo puedo acercar un poco más pero no es siempre que uno pueda decir tal día tal mes se van a dar esos fenómenos pero si hay varias predicciones que he acertado por lo menos con el mes Monseñor está interesante esta charla y me surge una pregunta si existen realmente las visiones los sueños donde viene una profecía ¿por qué si hay un Dios todopoderoso en el que ustedes quieran o como lo quieran llamar ¿por qué Él no impide que pase esto? pongo un ejemplo usted habla del terremoto en el Japón que usted dice eso va a ser terrible con tsunami y todo mejor dicho eso va a ser terrible si ya hay personas como usted que recibieron esa visión y llamémoslo Dios ya sabe que eso va a suceder o son planes de Dios ¿Él por qué no evita esas tragedias? ¿O es algo que Él quiere que suceda? Yo no sé por qué o sea ¿por qué están los planes de Dios si Él está diciéndole a muchas personas mire esto va a suceder esto va a suceder pero yo me quedo quieto pues que suceda porque si es un Dios todopoderoso ¿por qué no ayudar a detener eso y salvar vidas? ¿por qué no lo hace Dios? Bueno conocer la profundidad de la mente de Dios es muy complejo para nosotros pero en lo espiritual se habla del don de intercesión y muchas veces cuando se conectan esas mentes esos espíritus esa oración puede llegar a cambiarse las circunstancias el por qué suceden muchas cosas no las entendemos totalmente muchas tragedias por ejemplo muchos fenómenos terribles que a veces no los entendemos solo Dios sabe por qué se dan pero muchas veces sí hay avisos por ejemplo donde se puede orar se puede pedir al Señor es más por ejemplo en más de un envío que yo he hecho de predicciones y les he comentado tales fechas veo tal cosa tal otra y me escriben después no yo me salvé me pasó esto monseñor yo le hice caso entonces pues uno en su pequeño contexto porque eso es la realidad de la fragilidad del ser humano la oración es grande y poderosa y las cosas pueden mejorar pero no hay una respuesta para decir es que por qué se dio o por qué no se dio o por qué se dio de tal forma cuando hay una catástrofe de este de este punto la naturaleza tiene sus leyes y tiene su organización y está en una un reacomodo el calentamiento global es una realidad pasó en el 600 pasó en 1500 en el año 1000 ahorita estamos en esta otra nueva fase el ser humano también ha ayudado a que el golpe de la naturaleza sea más fuerte porque somos muy destructivos entonces hay muchas formas para poder uno darle una razón a por qué se dan las cosas pero sólo Dios es el que conoce el por qué el para qué y el cómo mientras tanto desde el pequeño mundo que somos nosotros podemos orar y pedirle al señor y dar este tipo de información por ejemplo a mí me critican mucho porque hago estos envíos hablando estos temas pero mucha gente en el 2019 me dijo no comenten nos gustaría saber qué podemos hacer por ejemplo hace dos años les comenté que las cripto iban a caer terriblemente les dije las fechas y la gente pues muchos sacaron su dinero y se logró salvar ese dinerito entonces hay cosas que a veces pueden servir a la comunidad Monseñor usted ahorita decía que a veces esas visiones esas profecías que le envían a personas como usted de pronto pueden ser para lograr evitar una tragedia por medio de la oración o algo puntualmente digamos usted habla del terremoto de Japón en unos dos tres meses ¿por qué esa visión que le dan a usted? ¿por qué ese Dios no se la envía entonces a alguien del Japón? que tenga ya voz y voto que le crean y que pueda evitar la tragedia que la gente se vaya alguna cosa ¿por qué no el Papa que tiene voz y voto a nivel mundial sale a decir pues los que vayan a creer en él amigos tengo una visión va a suceder esto en tal país en tal lugar por favor desalojen es un anuncio de Dios es como si a un japonés allá le dijeran tuviera una visión de un terremoto en Colombia el man puede subir un video y nadie le va a hacer caso en Japón está diciendo tal cosa porque Dios le dio la visión a usted algo que va a suceder en Japón donde creo que nadie nos conoce en el Japón ni le van a hacer caso al monseñor Andrés Tirado de Colombia que está diciendo algo en Japón y más bien no le dan ese mensaje a alguien que pueda mover a todos los japoneses y le crean y decir miércoles tengo una revelación de Dios va a suceder esto por favor hagamos algo para evitarlo ¿por qué Dios es así? entonces le dice alguien por allá le doy este dato pero hay como para que lo diga en su país pero voy a caer con otro país al otro lado del mundo no entiendo ese Dios no es no es una cuestión de que Dios diga le voy a mostrar a Fulano a Sutano es una cuestión personal de conexión y hay personas que se conectan a algo que se llama el libro de la vida o en en el oriente lo llaman Akashico o Akásico donde hay un conocimiento y uno accede a ese conocimiento y ese conocimiento le permite uno conocer y ver circunstancias que son posibles no quiere decir que sean 100% verídicas que son muy posibles que suceda y acá por ejemplo yo tengo una cantidad de gente que me sigue y yo le pido oración y oramos por muchos muchos temas no solo por lo que le acabé de contar ahorita de lo que me mostró sobre Japón ahora si el Papa sale diciendo sobre lo de Japón los japoneses no tienen nada que ver con el Papa ni lo acepta no no pero si sale pero si sale a decir eso pero para decir algo si sale a decir eso y ocurre en dos meses más de uno se convierte allá y va a seguir al Papa eso es otro tema por eso entonces ahí ganaría más la iglesia y ganaría más el Papa y ganaría más Dios que le diga venga bueno Papa venga vaya diga esto vaya digale allá que nadie cree en usted y eso va a suceder y si no hasta si me dice algo que va a pasar y pasa me le convierto mañana claro pero y si no ah pues ah entonces no está teniendo ese contacto con Dios y es mentira ah bueno es que todo el mundo puede hacer predicciones Daniel todo el mundo puede suponer claro pero yo hablo de los que dicen que van a pasar las cosas usted me dice que usted ha dicho más de como de 500 que han sucedido entonces si el error es mínimo y el Papa realmente está teniendo contacto con Dios y profecías que van a ocurrir él debería decirlas el problema es que no sabemos si él las tenga o no las reciba o no las recibe pero como las pero como las va a recibir usted y no él porque pues es una cuestión ya de entrenamiento espiritual pero si el pero el Papa no es el top de la iglesia católica apostólica romana conexión con Dios si Dios le manda una revelación a Daniel Tres Palacios como no se la manda al Papa eso ya es un misterio del Señor pero hay una cuestión si la persona no quiere entrar a ese nivel espiritual y bajar esa información Dios no lo obliga le voy a poner el siguiente caso y le muy concreto armero mucha gente tuvo visiones sueños premoniciones avisos mucha gente y mucha gente ha tenido muchos no solo han restirado muchas revelaciones de muchas cosas pero que les hagan caso nos hagan caso es difícil ahora si el el problema de la predicción o de la profecía es si usted la dice y no se da todo mundo le llega le llega en contra entonces el Papa yo soy un cualquiera si yo soy un cualquiera no pasa nada si me equivoco no pasa nada pero si el Papa se equivoca muchos en cambio de convertirse se van en contra porque van a decir no es que él es mentiroso es que eso no es así puede ser que él tenga el conocimiento pero de que ya se dé lo que va a suceder solo en el momento se sabe por eso es profecía algo que va a suceder entonces viene la cuestión de que primero la fe no se debe basar si sucede o no sucede en las cosas porque es algo personal de encuentro de la persona con lo espiritual con el Señor y segundo imagínese que el Papa diga mañana se muere Daniel tres palacios y pasan el martes el lunes el quince días veinte días y no se muere la cuestión es complicada pero pero si desde el más allá hay personas en el mundo usted y cantidad de personas que reciben señales de lo que va a suceder profecías porque Dios si está ligado al Papa a la iglesia católica apostólica porque de pronto ese no se da el Dios pero supongamos que hay un Dios un ser superior y ese Dios es uno solo y aquí en la en la tierra creen en mil pero solo hay uno pues ese Dios de pronto debería decir ya quiero que crean solo en mí y habría una manera de mostrarlo teniendo a alguien que tenga voz y voto de él de acuerdo a la religión para que hable cosas que van a suceder y con un par de cosas que van a suceder pues la gente lo va a seguir a esa persona porque usted dice es que si lo dice y no pasa entonces lo está haciendo quedar mal Dios pero si Dios es todopoderoso y tiene un un contacto aquí en la tierra pégale la llamadita y dígale bueno necesitamos seguidores necesito que se den de matar allá mire diga que va a suceder tal cosa yo hago que suceda para que gane más fieles ahora este pastor que dijo esto de Donald Trump se viene a donde este señor siga diciendo cosas que pasan mañana tiene que construir una iglesia más grande que quien sabe qué porque se le va a ir todo el mundo a seguirlo pero el día que no ah no sé que se equivoque ah no no pues no pues van a decir casualidad pero si lo sigue pero lo que le digo la iglesia tanto que quiere sumar seguidores y si hay un Dios que verdad y si hay un Dios que verdad manda visiones pues coja su flecho en el planeta y que diga cosas que se van a ocurrir así sea un al año que diga miren vayan sembrando vayan cultivando vayan ahorrando porque en el 2020 va a venir un encierro a nivel mundial con un virus nos van a tener encerrados más o menos dos años todo el mundo se le va a reír en ese momento se le va a burlar pasan las cosas y dicen miércoles el papa francisco dijo eso y después pasado dos años que se yo les advierto viene una guerra entre tales países por favor protéjanse los que quieran salir de ese país háganlo con tiempo es un mensaje de Dios y pasa pum usted cree que hoy en día no estaría no sé el mundo ya convirtió en un solo en un solo Dios en vez de estar peleando en el planeta entonces es lo que yo digo hay algo hay algo fundamental que es la calidad de la conversión la el porque me dijeron o hubo una profecía y esa se cumplió no es realmente un un converso no es realmente un convertido real ¿por qué? porque puede pasar muchas cosas y esa persona así como viene así se va entonces no es que sume realmente al al objetivo por ejemplo que el papa francisco quiere el papa francisco en todas sus homilías y en el proyecto que él mismo se ha trazado es que hayan personas no simplemente por que se muevan las emociones sino que haya un fundamento teológico y espiritual entonces y ahí vamos a la liberación y ahí vamos a la sanación y ahí vamos a todos esos fenómenos que son que el papa francisco cree es más él ha estado en apariciones marianas y varias ha dicho que está de acuerdo hay otras que no con mensajes de la virgen pero no es el objetivo del papa francisco que sólo sea una cuestión de momento sino que sea una cuestión que se vaya construyendo precisamente por ese punto sea que que el papa sane o que el papa libere y exorcice que el papa dé profecías esos son circunstanciales cuando se acaba eso la persona coge y dice tal luego me voy porque aquí no siguió lo que yo pensaba entonces eso no es feligresía y eso es lo que está teniendo la iglesia y no sólo la iglesia romana sino muchas espiritualidades religiones en el mundo de que las personas no sólo le caminan por el momento emocional sino porque tienen que tener un fundamento entonces de por qué una persona a otra se le revelan ciertas circunstancias ciertas visiones ciertos sueños ciertas profecías digámoslo de esa forma es porque hay personas que llegan a tener ese contacto espiritual pero eso no quiere decir de que uno sea más que el otro o que el otro sepa más que el otro simplemente son cosas que se van desarrollando y ahí es voluntad también del señor la cuestión es esa la cuestión es la creibilidad entonces la profecía tiene algo que es diferente a la predicción que sí o sí tiene que cumplirse por eso yo nunca hablo de profecías yo hablo de predicciones porque yo como humano me puedo equivocar monseñor en la biblia hay profecías sí señor en la biblia se encuentra profecía la más importante en el antiguo testamento de la venida de jesucristo como tal y en el nuevo testamento podemos hablar del fin de los tiempos de que jesús va a regresar entonces ya después hay un código secreto de la biblia que sacaron un libro muy famoso y sacaron una serie de códigos a través de la taná la torá el soar para poder decodificar ciertas cosas que sumándolas dan ciertos eventos por ejemplo en el antiguo testamento bajo ese código de la biblia han encontrado ha salido las palabras de hitler segunda tercera guerra mundial ha salido en la 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 biblia mencionan a hitler espérese espérese que ya voy para allá el golpe a las torres gemelas no es que aparezca en la sagrada escritura sino que hay personas que sumando ciertas letras de la sagrada escritura sacan códice y con eso le dan una interpretación privada una interpretación de ellos pero usted no va a encontrar en la sagrada escritura por ejemplo la bala que iba a rozar a donald trump por ejemplo y no aparece trump por ejemplo entonces no podemos decir que la sagrada escritura tenga ese tipo de profecías hay unas profecías puntuales como cuando en daniel por ejemplo se da la deportación babilonia toma a israel y se los lleva deportados la destrucción del segundo templo aparece en ese tipo de circunstancias pero cuestiones ya modernas no las encontramos en la sagrada escritura pero no faltan los que les digo ahorita que desarrollaron el código sagrado lo llaman ellos que sumando ciertas partes de la biblia letras de la torá y sacan unos nombres y con eso pues también ellos proyectan y dicen va a ser tal cosa va a suceder la otra como Nostradamus en sus cuartetas él habla generalidades y llegan personas especializados en esas generalidades y dicen bueno vamos a organizarlas hoy que nos dice Nostradamus para el 2024 y ahí la arman pero no quiere decir que es que Nostradamus se sentó y dijo mire para el 2024 va a suceder esto y esto y va a haber la tercera guerra mundial va a haber se va a caer un meteorito y va a acabar la tierra eso no es así es una interpretación entonces hay personas que les gusta utilizar esos lenguajes para traer ese tipo proyectar ese tipo de de predicciones o profecías Monseñor buenísimo esto de las predicciones de las profecías algunas profecías o predicciones que conozca usted sean suyas o de otros profetas u otras personas que digan predicciones que estén de pronto como usted decía lo del terremoto en Japón en dos o tres meses algunas otras que nos que nos pueda nombrar para de pronto que estén cerca en este próximo seis meses o en un año algo así bueno mías hay un montón pero podemos hablar de Edgar Kaiser que es el profeta durmiente que esto nos llevaría a un programa más de un programa hablando del hombre porque el hombre desde pequeño tuvo un acercamiento a lo espiritual se le apareció el ángel de la guarda y bueno es uno de los videntes más prolíficos y más acertados de la humanidad Baba Vanga Nostradamus bueno todos estos organizan en este año 2024 para Vicini varias circunstancias entre ellos un gran terremoto en Estados Unidos del centro hacia el oriente de Estados Unidos que partiría a Estados Unidos hablan también para este 2024 para este 2024 hablan de la lucha o la pugna entre poderes sociedades políticas a nivel mundial también ellos lo hablan en la cual se va hacia ciertos se polariza se va a ciertos extremos extrema izquierda y extrema derecha y eso lo hemos estado viendo que van a ver tsunamis muy fuertes en este año y pandemias también ellos los que interpretan son especializados en estos personajes hablan de otra pandemia para este año pero pero pues son interpretaciones de ellos ok y en las y en las y en las y en las suyas monseñor que usted quisiera nombrarnos ocurran o no ocurran que profecías o que predicciones diría usted monseñor de las que visiones que usted ha tenido están por ocurrir bueno yo yo trabajo por temas entonces podemos hablar de política desde el 2020 el el 30 de octubre el 2020 comenté pues que Donald Trump no iba a quedar y que iba a quedar Biden y que eso iba a ser desastroso iba a traer grandes problemas tanto en la economía como en guerra y así ha sucedido este año comenté que Biden iba a estar decayendo en su parte cognitiva su parte mental y desde el 2020 antes de que Donald Trump se lanzara para ahorita las elecciones no todavía ni siquiera lo pensaba yo había anticipado de que él iba a ganar ahorita en noviembre las elecciones también como había comentado que hace en el 2020 que le iban a hacer iban a intentar hacerle varios atentados veo ahorita todavía que le quieren hacer atentados más o menos para el mes de agosto he visto fuertemente que lo logren matando no lo veo de presidente también lo he visto que le quieren hacer atentados que lo logren matar no lo he visto eso es algo que debemos de pensar con eso también el mundo empieza a cambiar geopolíticamente y comenté desde la salida de Afganistán de Estados Unidos que eso fue brutal después la entrada de Rusia a Ucrania después todo lo que se vino con Israel los palestinos y que siguen dándose en bala ya la conformación ya en el 2025 de la Tercera Guerra Mundial que eso lo vengo diciendo desde el 2019 o sea este me parece importante porque ahí me estaba nombrando cosas que dijo cosas del pasado pero ahora ya se está yendo al futuro y eso me parece interesante o sea usted tiene la visión que en el 2025 inicia la Tercera Guerra Mundial hoy y que pero cuénteme esa visión ¿cómo fue esa visión de la Tercera Guerra Mundial padre? ah no yo he tenido muchos sueños muchas visiones he compartido en las redes va a ser una guerra híbrida va a ser una guerra donde va a crecer varios conflictos que están ya en proceso de crecimiento hasta que llega en un momento en que se potencialicen esas guerras pequeñas regionales en una más grande yo lo que he visto en la entrada es la cuando China entra a Taiwán esa ya es la señal de la Tercera Guerra Mundial hoy Xi Jinping parece que le dio un derrame cerebral no no está todavía totalmente certificado si llega a ser así pues la cuestión podría demorarse más ese tiempo pero todos se han venido preparando desde hace dos años lo vengo diciendo para esa Tercera Guerra Mundial y Putin va a seguir avanzando Putin gana eso lo dije hace mucho tiempo y lo vuelvo a decir gana gana un gran territorio de Rusia de Ucrania y de ahí va a seguir con los países bálticos Polonia Letonia y todos esos que están ahí entonces la cuestión va a seguir creciendo el problema de Ki-Jungun el problema de Corea del Norte Corea del Sur Japón India China entonces esos países esas guerras esos conflictos los Balcanes van a seguir creciendo y va a seguir aumentándose todo mundo está preparándose tanto Oriente como Occidente para la Tercera Guerra Mundial no tiene la fecha exacta ni siquiera ellos no la tienen pero lo que yo he visto y hemos tenido varios en vivos donde lo hemos hablado con Danielito es aproximadamente en el 2025 este año lo he visto más claro 2025 esperemos a ver pidámosle al señor que no sea así si llega a ser así va a ser devastador sobre todo arriba de Europa centro de Estados Unidos para arriba desaparece porque los misiles nucleares no es que Putin toca el botón y todo el continente se destruye sino son regionales son específicos son pueblos son ciudades entonces la guerra con la tecnología la inteligencia artificial lo militar que se ha ido desarrollando pues obviamente eso va a ser de que sea devastador y en esa guerra todos nos vamos a ver involucrados ahí nos tocaría pues los colombianos vamos a tener cierta protección pero todos los que se vayan para el sur van a tener más posibilidades de no tener tanto impacto pero de todas maneras una guerra mundial involucra a todos a todos este Trump en el poder que yo lo he visto varias veces yo comenté los problemas judiciales que él iba a tener desde 2020 y lo sigo viendo en la Casa Blanca como el próximo presidente y más con Baines que es el James Baines que es el el vicepresidente que él va a ser en el 2028 presidente de Estados Unidos ahí se lo adelanto va a haber tercera guerra mundial es lo más posible sea con Trump o no él quiere parar esto quiere sacarle el cuerpo a China quiere sacarle el cuerpo a Ucrania pero eso no es tan fácil Europa no quiere la OTAN y la Unión Europea no saben que si le bajan la guardia a Putin Putin el hombre va a seguir entonces la cuestión es bien compleja y ahí viene lo que es la economía lo que viene en los recursos naturales y bueno pues ustedes saben que ya una tercera guerra mundial que no va a ser convencional como las anteriores pues es es devastador pero tenemos que orar y pedirle al Señor que eso no se ve Monseñor Andrés Tirado me encantó hablar con usted profecías predicciones debido a que usted como yo lo decía al principio en sus redes y todo todo el tiempo está sacando cosas que ha visto que suceden que van a suceder y por eso quería invitarlo en esta charla agradecerle donde lo pueden seguir donde pueden contactarlo a usted para que dan todo ese contenido y también toda la ayuda espiritual liberaciones todo eso que usted ofrece donde lo pueden hacer Monseñor bueno tenía más temitas pero bueno otro día hablamos de eso en San Gugu Monseñor Andrés Tirado Patearca Andrés Tirado Andrés Tirado en Twitter Instagram Facebook TikTok bueno en todas las redes ayuda en sanación liberación prosperidad no hago predicciones personales esto simplemente lo hago en los envíos para que la gente lo conozca pero yo me especializo en sacar chukis saca chukis profesional como le digo a Danielito en sanación liberación prosperidad conseguiría espiritual tenemos una escuela en alta espiritualidad donde damos cursos capacitaciones de todos estos temas místicos paranormales espirituales y también tenemos varios eventos congresos seminarios retiros ahorita vamos a tener el 28 un retiro de rompimiento liberación y rompimiento de cadenas genealógicas y ancestrales nosotros traemos una carga de nuestros antepasados muy fuerte y eso se proyecta en la economía en la salud en lo sentimental en lo espiritual y en lo personal en mi red Monseñor Andrés Tirado en mis canales tenemos el grupo de oración de liberación tenemos el grupo de preguntas para todos los que quieran conocer sobre estos temas Monseñor sé que vamos a tener que hacer otros programas de predicciones y todo esto que es fascinante y usted lo que tiene es contenido pero antes de decirle gracias y venir con las historias de miedo de mis oyentes ¿alguna predicción profecía para Colombia que se acerque? Uy es que la que quiera decir la que usted diga mire quiero anunciar esto que le va a pasar a Colombia porque este programa se origina de Colombia algo que vaya a pasar en Colombia que usted diga veo esto para este 2024 para el 2025 algo con lo que nos quiera dejar sea bueno sea malo porque no toda predicción o profecía tiene que ser negativa ¿algo? bueno van a haber bastantes lluvias en Bogotá entonces los que somos bogotanos nos tenemos que cuidar muchísimo las personas que tienen ese problema de que llueve y se inunde va a estar plagas van a seguir yo lo dije en enero de este año las raticas problemas en el aire también comenté lo de la escasez del agua entonces no va a haber escasez del agua pero sí de pronto el agua no muy limpia entonces tienen que tener mucho cuidado yo sigo viendo y este año se ha movido bastante el puracé y el ruiz yo sigo viendo que el ruiz hace erupción entonces tenemos que orar y pedirle mucho y hay otros volcanes ahorita no alcanzo a hablarles de varios he visto para Bogotá un temblor de 4 o 5 en los próximos meses esperemos en las manos del señor y a nivel nacional más o menos de 4 o 5 nada grave nada destructor pero sí se va a estar moviendo en diferentes lugares ahí en mis redes está el compendio de esa circunstancia ¿qué más puedo decir? bueno política miremos algo de política antes de irnos que me preguntaban monseñor ¿quién va a ser el próximo presidente de Colombia? le echamos hablamos del tema un momentico si alcanzamos si quiere decirlo ¿quién es? adelante ah bueno bueno Petro quiere seguir en la presidencia y quiere reelegirse pero eso no le va a quedar fácil y no lo veo reelegido entonces por ahí entonces no es Petro las veo no a presidente sino presidenta y veo a dos 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 mujeres muy muy fuertes muy capaces cada una en su línea obviamente me gustaría que fueran de otros partidos gente diferente gente nueva pero estamos en una polarización a nivel mundial donde está o extrema derecha o extrema izquierda entonces es algo complejo y veo todavía ellas no han aceptado no se sabe todavía es lo que yo he visto lo comento a María Fernanda Cabal con María José Pizarro ganando María José Pizarro yo sé que hay muchos que no les gusta a la izquierda yo no estoy ni con izquierda ni con derecha Daniel se emberracaba varias veces cuando me preguntaba bueno ¿y usted a quién viene? no, yo veo a Petro desde el 2019 lo vengo diciendo obviamente pues sabemos qué es lo que está sucediendo y cómo se está dando y yo le había anticipado la economía la reforma pensional eso lo había lo de las EPS todo eso yo ya lo había comentado de tiempo atrás pero veo a María José Pizarro como presidenta de Colombia en el futuro esperemos a ver puede ser que me equivoque puede ser que no salga puede ser que ellas decían no, yo no quiero participar Petro va a hacer todo lo posible para la constituyente para que lo puedan se pueda reelegir si no es con constituyente de otra forma pero eso no quiere decir que le quede fácil llegar a eso ahora un gobierno continuidad de izquierda pues hay que pensarlo muy bien y ver la realidad como estamos pero tampoco la solución es la extrema derecha entonces ahí les dejo esa perla para que la estudien la analicen y le pidan a Dios mucho desde ya para que coloque buenos presidentes o presidentas en este país Monseñor Andrés Tirado ahí cerramos esta charla de profecías y predicciones hablando de cosas que vienen para Colombia Monseñor muchas gracias Danielito el señor lo bendiga gracias por el espacio a usted Monseñor que esté muy bien ya venimos con las historias de miedo